Y este es un sentido homenaje para el gallo de la salsa, Pito Rojas Señora de madrugada, que buen empleo Cobro por usar mi almohada y fue un recreo Señora de madrugada, que gran estafa Mordí muy bien su carnada y que bien trabaja Señora de madrugada, sin dueño alguno En su carrera ganada no fui oportuno Señora de madrugada, que desperdicio En vez de ser bien amada, ama su oficio Y sigue siendo señora frente a la gente No importa si se enamora de un buen cliente Y sigue siendo señora fiel a la cita Y su cara la decora siendo bonita Señora de madrugada, que tonto he sido Vestirse a cambio de nada, ser su marido Señora de madrugada, no se preocupe No fue tan mala jugada, siempre lo supe Y sigue siendo señora frente a la gente No importa si se enamora de algún buen cliente Y sigue siendo señora fiel a la cita Y sigue siendo señora frente a la gente No importa si se enamora de algún buen cliente Y sigue siendo señora frente a la gente Ay que con su traje apretado, mírala, mírala Como camina de frente Sigue siendo señora frente a la gente Y ella nunca está pendiente No le hace caso No le hace caso a lo que diga la gente Sigue siendo señora frente a la gente Porque ella tiene que trabajar Y tiene que luchar así Para poder mantenerse Y este es Julián López ¡Fabroso! ¡Facílalo, Mateo, Lorenzo! Y su llame Sigue siendo señora frente a la gente De noche, de día, de madrugada Con su carita pintada Y sigue siendo señora frente a la gente ¡Qué gran estafa! Mordí muy bien su carnada ¡Qué bien trabaja! ¡Rico! Señora de madrugada Siempre fiel a la cita Señora de madrugada Con su carita bonita Señora de madrugada Sin dueño alguno Señora de madrugada ¡Ay, pero qué bien trabaja! ¡Ay, pero qué bien trabaja! Señora de madrugada En vez de ser bien amada Señora de madrugada Ama su oficio Señora de madrugada Con sacrificio Con sacrificio Señora de madrugada Señora de madrugada Frente a la gente Señora de madrugada Y sigue siendo señora ¡Ay, Dios mío! Señora de madrugada 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 Gracias.